Axie Infinity es el juego descentralizado del momento, y quienes estamos dando los primeros pasos en su metaverso, ya tenemos disponibles AXS y SLP en el catálogo de tokens y criptomonedas de Ripio. Recordemos que para comprar AXS o SLP, como con cualquier otra criptomoneda en Ripio, es necesario tener una cuenta activada y saldo en pesos disponible. Si todavía no hicieron esto, les dejamos un breve video donde lo explicamos. Si ya tienen todo listo, vamos al punto. La operación para comprar estos nuevos tokens es igual que cualquier otra compra del listado de Ripio. Seleccionamos, ingresamos la cantidad en pesos, y listo. Así de simple. Una vez que tenemos nuestra cripto, el siguiente paso es enviarlas a nuestra wallet de MetaMask. Recordemos que para visualizar los AXS y SLP en nuestra wallet, primero tenemos que agregar los contratos de cada token. Para esto vamos a CoinMarketCap.com y ponemos en el buscador la cripto que vamos a agregar, en este caso AXS. Si ya tenemos configurado MetaMask, es posible que nos aparezca junto al contrato la opción Agregar a MetaMask. Si no, también podemos hacerlo manualmente, copiando la dirección del contrato, volviendo a MetaMask, vamos a Agregar Token Personalizado y pegamos el contrato de AXS. Y ya está. Una vez con el token agregado, repetimos el proceso para agregar SLP. El envío de tokens también es igual a cualquier otro envío de criptomonedas en Ripio. Desde nuestra cuenta en Ripio, vamos a la cripto correspondiente, luego a Enviar, ponemos la dirección a la que queremos enviar, la cantidad y listo. Para quienes no sepan cómo hacerlo, les recomendamos ver el video de Academia Ripio, donde explicamos cómo configurar MetaMask. Para comenzar a jugar AXS, lo primero que tenemos que hacer es vincular nuestra cuenta de MetaMask. Ingresamos en AxieInfinity.com, vamos al Marketplace, elegimos loggearnos con MetaMask entre las opciones y seguimos los pasos de manera intuitiva. Desde el mismo Marketplace, repetimos la acción con Ronin, otra extensión que instalaremos siguiendo los pasos intuitivamente y guardando siempre en un lugar seguro la frase secreta o seed phrase. Ronin es una wallet propia de AxieInfinity que hace de puente entre MetaMask y el juego, desarrollada para evitar pagar los fees de la red de ETH al enviar dinero para jugar. Con estos simples pasos, ya estamos listos para comenzar a jugar. A partir de ahora, todas las ganancias que obtengamos en AxieInfinity las vamos a ver reflejadas en MetaMask. Y si eventualmente necesitamos retirar parte de nuestras ganancias y enviarlas a Ripio, el proceso inverso es igual de simple. Vamos a MetaMask, elegimos el token, enviar, y en el destinatario ponemos nuestra dirección de Ripio. Recordemos que MetaMask funciona bajo la red Ethereum, por lo que siempre que enviemos AXS o SLP, vamos a necesitar tener un poco de ETH en la wallet para cubrir la comisión de la red. Para conocer más sobre todas las posibilidades de AXS y SLP en Ripio, visite nuestro Launchpad en launchpad.ripio.com